Muy bien, entonces, como les comentaba, mientras que hablo acá no voy a poder dar admisiones a las personas, una vez que termine entonces puedo dar admisiones. Bueno, para nosotros es un gusto haber pasado con ustedes estos meses en cuarentena, encerraditos en casa, esto fue una idea del grupo, principalmente de los estudiantes que querían que no nos avisláramos, entonces se retomaron los seminarios de investigación que realiza el grupo de que lo guía, y en un ciclo que le llamamos Psiciólogos en Cuarentena. Este ciclo ha sido muy fructífero por la cantidad de personas, investigadores y temas que trabajamos, comenzamos con Silvia López y Sebastián Muñoz, que nos hablaron sobre los repoblamientos, nosotros comenzamos en abril, a comienzos de abril, luego hablamos un poco de los sonidos de los peces, particularmente el canto del bocachico, luego María Fernanda Arboleda, Daniel Valencia, Juliana Herrera y Ruth Carmona, nos hablaron de todo lo que se está estudiando sobre la población de Eurico Neni, Kelly Rivera y Jessy Rondón, nos hablaron un poco sobre elementos de biología esenciales para el estudio de los peces, luego Juan Guillermo Spina, nos habló sobre tips para el registro fotográfico en peces, particularmente en condiciones de campo, luego la profesora Edna Márquez de la Universidad Nacional, nos habló sobre filografía del género Pseudopimelodus, la profesora Lucenel Gaucho del Museo de Geología de la Universidad de San Pablo, nos habló, nos dio dos charlas, una sobre tipcomicteria, evolución y biografía y otra sobre delimitación de especies y patrones biográficos de astrología. Posteriormente Alejandro Londoño Urbano del Museo Nacional de Río Janeiro, nos habló sobre la historia de Lore Carine, taxonomía sistemática y vacíos en el conocimiento, luego el profesor Rayén del Museo de Geología de la Universidad de San Pablo, nos habló sobre el reescubrimiento de la fauna fósil de peces continentales del bioceno en el norte de Sudamérica. En Regudelo nos contó la historia, la hermosa historia de Lore Lequeño Caracidium, profundizando sistemática y biodiversidad, luego Carlos de Nacimiento del Instituto Alexander von Humboldt, nos habló sobre las colecciones de peces, en particular del inventario de la fauna en Colombia. El profesor Francisco Provenzano de la Universidad Central de Venezuela, nos habló sobre las especies del género petóstoma, como un grupo de estudio. Y luego Nathan Luján, retomando el tema de los corronchos del Museo de la Historia de Nueva Mayor, nos habló de cómo ser un corroncho, nos habló básicamente de elementos físicos, de las formas, todo un tema asociado con la morfología funcional del grupo. Luego el profesor Carlos García Sate nos habló sobre la montaña más alta, el borde del mar, la historia contada por los peces. El profesor Roberto Reis de la Universidad Católica de Río Grande del Sur nos habló sobre la mega diversidad de peces de agua dulce y los mega desafíos para la conservación. El profesor Carlos Lazo del Instituto Alexander von Humboldt nos habló sobre los peces cavernícolas de Colombia, diversidad y conservación. Y hoy el profesor Carlos Lima de la Universidad de Campinas nos va a hablar de la familia Ricomio, un título un poco formal, el estado actual del conocimiento, entonces nos va a contar un poco hoy como última charla del ciclo de los avances que se tiene en el conocimiento de esta familia. Pues bien, este ciclo nos ha permitido reunirnos durante un poco más de tres meses. Agradezco a nombre de la Universidad de Antioquia, a nombre también de la Asociación de Ictiólogos Colombianos, a todas estas personas que dedicaron tiempo para preparar estas conferencias para compartir con nosotros el conocimiento que han logrado. En total se dieron 20 conferencias, participaron 20 conferencistas, 18 conferencias, 2.500 asistencias con un promedio de 120 personas por charla y cerca de 10 países tuvimos un público conformado con una altísima diversidad de personas, de Ictiólogos y de Ictiólogos muy jóvenes compartiendo, haciendo preguntas a los diferentes conferencistas. Entonces muchísimas gracias. A pesar de que hoy es la última charla del ciclo de Ictiólogos de cuarentena, esto no es un adiós, esto es un hasta luego. El próximo, en septiembre, damos inicio a un ciclo nuevo que se llama Discusiones en Ictiología y el primer tema que vamos a tratar es que el ciclo va a ser mensual, nos vamos a reunir todos los viernes en la tarde para hablar de temas importantes en el estudio de los jueces. El primero de ellos va a ser diseño experimental en estudios de Ictiofauna, se va a manejar el esquema de simposio, este va a ser un mini simposio, porque va a ser un simposio de tres horas, en donde diferentes especialistas en diferentes áreas de la Ictiología nos van a contar algunos tips sobre cómo diseñar buenos diseños, realizar buenos diseños experimentales para responder nuestras preguntas de investigación. Entonces, los esperamos, esto va a ser la última semana de cada mes, nos vamos a reunir. Por el momento, esta es la próxima reunión en septiembre. Muy bien. Entonces, para retomar nuestra conferencia de hoy, entonces el profesor Flavio Lima, de la Universidad de Campinas, nos va a hablar de la familia Bricónide, el estado actual del conocimiento. El profesor Flavio Lima es un ictiólogo, axónomo, sistemático, principalmente se ha enfocado en peces de agua dulce, particularmente en el orden caraciformes. Él es un biólogo egresado de la Universidad de Sao Paulo y hizo su maestro y su doctorado en esta misma universidad. Es un colaborador asido de muchos de nosotros, es un colega muy conocido por las colaboraciones que nos ha brindado y permanentemente estamos en contacto intentando resolver temas asociados en particular con el grupo de los Bricónidos. Muy bien, entonces, como él mismo lo mencionó en esta charla, él va a intentar responder todas las preguntas que nadie se ha atrevido a hacer sobre el grupo de los Bricónidos. Y sin más, le doy la palabra al profesor Flavio Lima, agradeciéndole el tiempo que dedicó para preparar esta charla y para acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, profe, y voy a dejar de compartir pantalla para que usted pueda compartir la suya. Muchas gracias por la invitación, profesor Flavio Luz. Es un gran honor de poder participar de estos seminarios. Entonces, bien, vamos empezar a hablar sobre los Bricónidos. Entonces, déjame acá... Es la primera vez que voy... Tranquilo. ¿Ya? Muy bien, está cargando eso, sí. Sí, claro, perfecto. La primera vez es siempre más difícil. Sí. Déjame ver... ¿Ya? Sí, muy bien, ya lo estamos viendo. Ah, ok, perfecto. ¿Puedo ampliar la pantalla, poner en presentación el PowerPoint? Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, mi presentación es... Bien, el profesor Flavio Luz ya ha hecho una presentación de mi persona, pero para los que no me conocen, soy pesquisador de la Universidad de Campinas, de UNICAMP, hace algunos años, ¿no? He hecho mi maestría y doctorado y también pós-doctorado en San Paulo, en la Universidad de San Paulo, recorrentemente sobre el tema de los Bricónidos. Pero cuando empecé a trabajar sobre el grupo, no tenía este nombre, no era una familia reconocida, y eso es lo que vamos a empezar. Entonces, el nombre de mi charla es La Familia Bricónia del Estado Hospital de Conocimiento, que como el profesor Luz comentó, es un título muy formal, pero también hay este título no tan formal. Todo lo que usted gustaría saber sobre las doradas, pero tuve miedo de preguntar. Entonces, ahora es el momento. Entonces... ¿Cuatro géneros? ¿Cuatro géneros? ¿Qué es? Ya, ya, ya. Está... Incluí el género Bricón, por supuesto, el género Salminos, y también dos géneros monotípicos, que son los géneros Kilobricón y Enoquilos, que son esas dos especies solamente, que son, Enoquilos es una especie de leste de una cuenca del leste de Brasil, y el de Kilobricón es de una cuenca del Pacífico, de Perú y Ecuador, que vamos a hablar más adelante sobre estos géneros. Bien, un histórico sobre la familia Bricónide. Temos que empezar por... Claro, cuando empezamos, cuando empezamos a reconocer la familia Bricónide, porque esto no es un hecho tan recién, tan antiguo, en verdad es bien recente, ¿no? Bueno, la clasificación, el reconocimiento de que Bricón y Salminos serían especies relacionadas es algo que hay, hay algunas cosas en la literatura antigua del século XIX, también en el século XX, pero más formalmente, la primera vez que eso es realmente mencionado con mucha, con una cierta énfasis en la literatura, fue por lo ecteólogo estadounidense Tyson Roberts. Entonces, aquí hay una foto de Tyson, está con Heraldo y Náercio. Heraldo Britsky y Náercio Menezes, en São Paulo, hace como 10 años. Su tesis de doctorado en la Universidad de Stanford, cuando fue, era estudiante allá, George Myers era su orientador, fue sobre la osteología de Salminos y algunos otros géneros de carasiformes. Tyson tenía la opinión que Bricón y Salminos eran superficialmente similares, pero que en verdad no eran muy relacionados. Acá mostro los dibujos de Crane, de Crane, uno de los dibujos sacados del trabajo de Tyson, de 69, y lo otro es un dibujo que muchos de ustedes conocen, porque está en lo clásico trabajo de Weitzman. En facto, el trabajo de Tyson también es un clásico. Hay una similaridad, claro, en muchos aspectos osteológicos, pero hay diferencias importantes en la osteología de los dos géneros. Entonces, la relación de los dos géneros por la osteología solamente era una cosa como que equívoca. Pero siguiendo, Gery, Jacques Gery, el etiólogo francés muy famoso que trabajó con la orden de carasiformes, fue el primero que propuso una clasificación, una subfamilia, en verdad, Briconini, que incluía Bricones y Salminos, pero no solo ellos, pero también como también Cálceos, que hoy sabemos que no tienen nada que ver, ellos tienen su propia familia, ¿no? Tripórteos y Lignobricon. Entonces, la... Entonces, tenía una versión, una visión un tanto diferente de lo que tenemos hoy. Gordon Howes, que fue un etiólogo inglés, que trabajaba en el Museo Británico, ha hecho un trabajo en 1982 muy importante sobre la taxonomía de Bricon, y también pensaba que Bricon era probablemente relacionado con cálcios y con tripórteos. Lo principal, probablemente lo principal, por la razón por la cual muchas personas pensaban que tripórteos era relacionado con Bricon, es que tienen un arranjo de la dentición del plano axilar muy similar. En verdad, es indistinguible, y es único, en verdad. Es el arranjo de la dentición en tres hileras de dientes, como es este arranjo, es único para estos dos géneros, no hay otro género en caraciformes, hay otros géneros que tienen tres hileras de dientes, pero no con el mismo tipo de arranjo que se ve que hay en Bricon, en tripórteos. Entonces, pero las filorrenias moleculares no refleten esa relación que se pensaba, que Jerry y Howes pensaban. Empezando por Ortiz y Meier, en 1997, es la primera filorrenia molecular publicada para la orden de caraciformes, y es la primera que ya encuentra a Bricon y Salminos como cercanamente relacionados, siendo como un clado monofilético. La filorrenia publicada algunos años después, en 2005, por Calo Canhoto y Coltol colaboradores, también recuperó lo mismo, con una filorrenia mucho mayor, con una secuencia más de bases de motorígenes, y muchos más taxones, y también recuperó su relación de Salminos con Bricon, entonces, indicando que sí, serían cercanamente relacionados. Bien, seguiendo, tenemos la gran filorrenia que fue publicada por Marcos Miranda, de Argentina, en 2010, y en esta filorrenia, que es morfológico, solamente con datos morfológicos, Salminos y Bricon no son, 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 no mismo clado, pero no son tan próximamente relacionados, Salminos sería más relacionado con los ancestrorencos, con los sinodontides y con agoniatidos, con la subfamilia agoniatina, que no es más reconocida, que es más conocida, que es más conocida con Bricon. Y Bricon, sí, Bricon y tripórteos, morfológicamente, serían un grupo, serían, sí, un grupo. Entonces, es un resultado diferente de los resultados moleculares. Muy bien, modestamente, esto fue una cosa similar a lo que encontré en una filorrenia que ha hecho en mi tesis, una filorrenia que no publiquei ni pretendo publicar jamás, pero es interesante porque yo incluí algunos caracteres morfológicos que no fueron analizados por Marcos, y recuperé una relación similar entre, pero no igual, pero similar, a lo que ellos recuperaron con Bricon, una relación, no caso no de grupos de hermanos de Bricon y tripórteos, pero cerca, bien, bien cerca, y Salminos no sería grupo hermano de Bricon tampoco. Bien, avanzando un poco más, tenemos la gran filorrenia molecular, publicada por Claudio Oliveira y colaboradores, en 2011, y aquí sí, más una vez, y, de esta vez, tal vez de forma decisiva, Bricon y Salminos son recuperados como un grupo no filértico en tripórteos, pero tripórteos no participan de este grupo, tripórteos sería más relacionados con gralizoma, colpeocárex y agoniatos. Y, de hecho, hay caracteres morfológicos que también suportan eso. Y es en este trabajo que la familia Briconide, si ustedes miran la imagen, está Briconini, pero en este trabajo elevan la subfamilia Briconini a la familia Briconide. Y, por fin, en 2019, Marcos Miranda, otra vez, publica una filorrenia de caraciformes, pero usando tanto los dados moleculares como los dados morfológicos, y, y sí, con la combinación de dados morfológicos y moleculares, suporta la conclusión molecular de que es al menos Bricon, son un grupo monofilético, serían la familia Briconide. Entonces, eso se queda, en fin, consensual en la taxonomía, entonces, pasamos acá, definitivamente, para los pocos que no, ainda no aceptaban, pasamos a emplear Briconide en esa composición, incluindo estos géneros, también los Bricon, lo que lo Bricon es el nóquilus, que vamos a hablar más a respecto, más, más adelante. Entonces, empezando con el género Bricon, y cuando hablamos de Bricon, tenemos que hablar sobre quilo Bricon y enóquilus también, y vamos a ver, vamos ver por qué. La diversidad del género. Hay una filogenía molecular por el grupo de Claudio Oliveira, AB-CHAO, de 2014, que es, que tiene como 20, 20 espécies, pues que es casi la mitad de las espécies de Bricon, reconocidas como válidas hoy, es muy interesante porque Bricon no es monofilético molecularmente, es un clado dentro de Bricon. Eso es bien sorprendente si pensamos morfologicamente, porque, claro, Bricon no es un género bien, es relativamente heterogéneo, hay mucha diversidad, incluso morfológica, dentro del género, pero, así mismo, es un poco sorprendente, porque hay caracteres que soportarían un Bricon probablemente monofilético, al menos en relación a Salminos. Salminos, sí, no hay dúvida, porque son todos muy similares entre sí, entonces, no hay dúvida sobre, nunca hubo dúvida sobre el monofiletismo de Salminos, pero, el hecho es que, si pueden mirar, Salminos es un clado, hay un clado de espécies todas de América do Sul, Transandina y de Mesoamérica, de Bricon, que es grupo hermano de Salminos y los demás Bricon. Entonces, es contraintuitivo si pensamos solo por morfología, pero, pero eso, en verdad, es un resultado que ya aparecía en otras filorrenas moleculares más antiguas, con menos representación del Renner. Entonces, no es que era completamente sorprendente, pero, pero se queda confirmado con esta análisis más completa. Entonces, es como decir, si miramos esto, es como decir, o es todo Salminos, o es todo Bricon, porque, claro, si Salminos está dentro de Bricon, hay que cambiar la nomenclatura, Cisandina dos grupos. Entonces, empezando sobre los Cisandinos, los Bricon Cisandinos, que son, porque están, hoy son más, podemos decir que son más conocidos, en gran parte por los estudios que yo, taxonómicamente, porque los estudios que yo ha dejado en los últimos años, que culminaron con la publicación de una monografía grande en el periódico Zotax en 2017, en que ha hecho la revisión de las especies Cisandinas, excepto por Bricon Peso, que es un complejo de especies que vamos a hablar, al final de, después de todas las demás especies. Entonces, hoy podemos decir que las especies Cisandinas son bien conocidas, eso no significa que ya lo sabemos todo, que hay que saber sistemáticamente, hay ainda muchas cuestiones, pero por lo menos tenemos una buena idea de la diversidad en Aguorra. Entonces, dividiendo los Bricons Cisandinos más o menos en grupos monofiléticos, o por lo menos con una cierta idea filogenética, podríamos empezar con las especies del leste de Brasil, que hay un grupo de especies que son muy, en verdad, muy similares entre sí, es un poco difícil en verdad, separar, distinguir, diagnosticar estas especies, no es muy trivial, felizmente la mayoría es alopátrica, ocurre en ríos específicos, son endémicas de las cuencas del leste de Brasil, desde el sur de Bahía hasta el río de Janeiro y San Pablo, en el leste de Brasil, en el río Paraíba do Sul, hasta las cercanías de la ciudad de Salvador en Bahía. Hay como ocho, hay ocho especies reconocidas actualmente en esta área, y hay dos padrones principales que están ilustrados acá, con arriba, con brico no roese de río de Equitinhonha en Minas Gerais, en Brasil, y abajo en brico no palinos, que es de río Paraíba, da cuenca de río Paraíba do Sul, en São Paulo, Minas Gerais, y río de Janeiro, en Brasil. Entonces, arriba es lo que llamamos las especies que tienen rocico longo, y abajo son las especies que tienen rocico más redondeado, más corto. Entonces, estas especies están en estas cuencas que acá hay un mapa que muestra la distribución de algunas especies, entonces, se puede ver que estos puntos son de colores diferentes, son sacados de la revisión, que yo publiqué la monografía, son muchas, muchas veces alopátricas, están en cuencas diferentes, las diferentes especies, hay alguna simpatría, sintopía de algunas especies, pero es limitada. Esa es la especie que, la foto es una especie que está en peligro de extinción, que es endémica del río Mucurí, que es un río relativamente pequeño de sul de Bahía y al leste de Minas Gerais. Y cuando hablamos sobre los límicos de leste, tenemos que hablar sobre enóculos, en adelante, porque enóculos aún es un género monotípico, reconocido, pero la evidencia molecular y en verdad la morfología también, indica que es solo, es una especie de este grupo, en verdad, es un, fue reconocido como un género diferente, porque tiene una morfología dentaria muy distinta, tiene estos dentes como, son comprimidos lateralmente, que es diferente de la morfología normal de los dentes del brícone, que son más robustos. Y tiene solo dos series de dentes en lo premaxilar, que es también distinto de la condición que ya mostré, típica de brícone, que son tres dientes. Entonces, por eso, por mucho tiempo, enóculos fue considerado una especie de afinidad incerta, filogenética, hasta que en 2004, Castro y colaboradores publicaron un trabajo donde afirmaron, demostraron que era relacionado a los brícone. y de hecho, con las filorrenias moleculares, demostra que es relacionado con las especies de leste, que es una especie que ocurre en las cuencas de leste de Brasil, en verdad, es enémica de la porción superior de Río 12, en Minas Gerais, en Brasil. Bien, seguimos con otras especies ahora, moviendo geográficamente para especies que están en norte de América do Sul, en la cuenca amazónica orinoquía, que ocurren en Colombia, en Perú, en Ecuador, entonces, no son especies que son endémicas del leste de Brasil. Poderíamos hablar de un bricón senso estricto, pero no es que son los bricón que pertenecen a un grupo que es bien distribuido en esa área, que parece ser monofilético, según las evidencias de moleculares, y también es coherente con la morfología. Entonces, empezamos en ese grupo que sería bricón senso estricto, podríamos decir así, porque es la especie tipo bricón falcatus pertenece a este grupo, la especie tipo del género bricón, con bricón amazónicos. Bricón amazónicos es una especie bien distribuida en la cuenca de Amazónia y cuenca de Orinoco, en las porciones barras de las dos cuencas. Acá tenemos un mapa, excepto por la cuenca de Tocantins, al leste, que es otra especie, bricón golden, los puntos rojos son todos bricón amazónicos, entonces, pueden mirar que hay una, tiene una distribución bien ampla en Brasil, hasta Bolivia, Perú, hay en Colombia también, pero no hay muchos puntos en Colombia, hay en Venezuela, porque, simplemente porque cuando yo he hecho la revisión, yo no había visitado las colecciones colombianas, por eso, prácticamente no hay puntos, pero está bien distribuida también, tanto en la Orinoquía como en la Amazonía de Colombia, pero en las partes, la porción baja de los ríos, no cerca del Piedimonte. Seguiendo la especie, otra especie que es bien conocida, bricón falcatus, que también es una especie que tiene una amplia distribución, hasta más amplia que amazónicos, es una especie que, cuando ha hecho, preparado, publicado, mi monografía, era un gran problema, y aún es, porque tiene una variación muy grande, a lo largo de su distribución, pero es difícil, es muy probablemente politípica, y hay datos incluso moleculares, que, 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 levan a pensar eso, pero morfológicamente es difícil separarlos, porque hay mucha sobreposición, en la variación que hay, 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 hay mucha diferencia en la coloración, en el padrón de coloración, en la forma del cuerpo, pero, pero, en algunos contextos también, como de las escamas, pero, es difícil entender geográficamente, y hay algunas de las, de la variación, como por ejemplo, la variación de color, parece que hay un componente inclinal, o sea, la variación es continua, no es una variación, no es una variación discreta, con, 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 entonces, eso hace mucho difícil reconocer, por lo menos morfológicamente, esas posibles especies crípticas, que haberían, en, 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 en falcatus, y si miran un mapa de distribución, es una distribución inmensa, porque hay, en gran parte de la Amazonía, si ustedes miran, esta distribución, es bien diferente, de la distribución de amazónicos, porque amazónicos, es una especie, que está más, la calle, del río Amazonas, y la, porción, de, de los ríos, de agua blanca, y falcatus, no, falcatus, es una especie, claramente, prefere, las cuencas, de agua clara, o, en algunos casos, de agua negra, que no es, una especie, de agua blanca, por eso, evita, no está, casi, cerca, de, de los sistemas, de Amazonía Central, o de, o mesmo, en Orinocía, embora los, los puntos, tengan, correntes centrados mucho, en el río Orinoco, está siempre en los tributarios, no, raramente, en el propio Orinoco. Bricón Hilari, que es, también, una especie, que, tiene una distribución, interesante, que es de junta, que está en Amazonía, y, en la cuenca amazónica, en Bacénia Platina, perdón, en Paraguay, en el río Paraguay, principalmente, mayormente, también, en Amazonía, en el oeste de Amazonía, en Perú, Ecuador, y Colombia, pero, probablemente, la población, de Amazonía, es una especie, distinta, de la población, de, de cuenca de Paraguay, hay alguna diferencia, morfológica, y, pienso que, si, hacer, que un estudio molecular, mucho probablemente, va a comprobar eso, entonces, eso, es una otra cosa, que, ahí, no, precisa ser bien, mejor estudada, entre las especies, de Brickon cisandino, no. Brickon melanópteros, que es una especie, solo de Amazonía, que está en la parte barra de Amazonía, es una especie que es muy uniforme en su distribución, al contrario de Falcato y de Hilary, no hay casi ninguna, no hay diferencia morfológica, expresiva, geográfica, es bien claramente una especie que, no hay, no hay por qué sospechar que hay más que una cosa ahí. lo que es muy interesante, lo que es muy interesante es que, acerca de melanópteros, es que hay, que ocurre en sintopía, en algunas áreas con amazónicos, o con falcatos, más raramente, hay un, hay un cierto mimetismo, la población social, pues, las poblaciones de amazónicos, y de falcatos que co-ocorren, cuando co-ocorren con melanópteros, tendrían a ser similares en coloración a melanópteros. Melanópteros no varía, los que varían son amazónicos y falcatos, entonces, es bien interesante. Y las distribuciones, en verdad, son muy similares de amazónicos, están en la parte barra de la cuenca Amazonía, principalmente en los ríos, asociados a los ríos de agua blanca. Briconuita, y esta es una foto, una de las fotos de un muchacho que aparece, Alejandro Linares, de Medellín, que es un pescador profesional, algunos de ustedes, probablemente lo conocen, que tiene muchas fotos bonitas, de los bríconos de Colombia, entonces, hay otras fotos de esta presentación, que son de... Estos bríconuitas, es una especie que muchos, que algunos deben conocer, porque es una especie endémica de orinoquía, que está solo, por tanto, tanto en Colombia y Venezuela, es principalmente más común en el pie de monte, es una especie que es muy... es cercana, es relacionada a bríconos hilários, pero tiene esa banda oscura, sobre... a lo largo de todo el cuerpo. Ahora, ahora tenemos como decir, espécies un poco, que ya no son los bríconos típicos, no son los sensos estrictos, que están en esta área de norte de América, de suces andino, una especie muy enigmática, muy interesante, esta, bríconcoquenani, que fue descrita por Stein Darner, en 1915, esta especie, era solocolocina, conocida del río coquenano, que es un río que nace en la gran sabana del sur de Venezuela, era solo conocida de la serie típica, que fue coletada por el ictiólogo americano John Heisman, que fue un estudiante de Carl Eichmann, pero Heisman, en esta época, estaba trabajando con Francis Stein Darner, el rival de Eichmann, él tuvo problemas con Eichmann, brigó con Eichmann, de hecho, la briga está por escrito, en las páginas de Auna, de Carnegie Museum, y llevó la colección que ha hecho, en lo que hoy es el estado de Roraima, en Brasil, y el sur de Venezuela, para Viena, donde fue estudiado, y de verdad, fue el último estudio que ha hecho, Stein Darner, antes de morir, y descrevió esta especie, que hasta poco era solo conocida, de la serie típica, que está en la colección de Viena, este es el lecto típico, los demás de la serie típica, son juveniles pequeños, no fue, nuevamente, coleccionada ya, Carlos Lasso, que coleccionó en la gran sabana, en los finales de los años 80, no conseguió, no sucedió en coletar, más ningún ejemplar, lo que es muy interesante, es que recientemente, yo recibí de Efraim Ferreira, el profesor del Instituto de Pesquisas de Amazonía, de Manaus, una foto, sacada de un ejemplar, pescado por los indios Yanomami, en la tierra Yanomami, en Roraima, Brasil, en la cuenca del Río Branco, y es, ciertamente, es la primera foto, de un, de recén coletado, Brickon Coquenani, pero está en cuenca de Branco, ¿no? No en el orinoco, y es un pez, como se puede ver, un pez bien hermoso, con las aletas rojas. Entonces, lo primero registro desde la, de la descripción original. Hay más dos, esas dos espécies de, ahora hablando, sobre las espécies andinas, esas dos espécies son bien interesantes, que es Brickon Coquen, y Brickon Stosmane, esas espécies son, muy probablemente, espécies hermanas, las comparten una, una característica de, de la serie infraorbital, que, que no es completa, no es, no es cerrada, no es completa, tiene todos los osos, pero, pero, hay una distancia entre los osos, antorbitales, o osos, superorbital, lo que no es común, porque, en los desmais Brickon, la serie es cerrada, hay un contacto entre el superorbital, o antorbital, tiene una mancha oscura, en el opérculo, también es una característica, que hay, que comparten, y es interesante, porque son espécies de piedmont, Brickon Stosmane, está solo en la cuenca, del Marañón, en Perú, Brickon Coquen, y ocurre mayormente, en la cuenca, de Pastaza, de Tigre, en la cuenca, porción alta, en Ecuador, pero hay también en Perú, acá hay un mapa, que se puede mirar aquí, entonces, no estoy, claro, no, en las porciones más altas, hasta, hasta 2.000 metros de altitud, pero son espécies de piedmont o de valles andinos, son espécies, podemos decir, de peces, son Brickons andinos, lo que es interesante, es que, por alguna razón, no hay ninguna espécie registrada, de piedmont, y de Colombia, de ese grupo, en Amazonía, por lo menos, no hay, sería imaginar, que podría haber, una especie en Colombia, pero no hay registro, hasta ahora, por lo menos. y para terminar, los Brickons cis andinos, tenemos que hablar sobre el Brickon peso, Brickon peso, es la única especie que yo no abordé, en mi revisión, mi monografía, por lo menos, si queda, la taxonomía, a principios, una especie monotípica, sería una especie monotípica, de ampla distribución, en las Guianas, en la Cónica de Amazonía, y en Orinoquía, pero hay un estudio, que estoy desarrollando, hace tiempo, tenemos que terminar, y publicar, quizá ahora, con la cuarentena, se puede hacer eso, con Angela Zanatta, de la Universidad de Bahía, entonces, hace mucho tiempo, estamos haciendo, una revisión, y hay, de facto, son cinco especies, que son bien, son, tienen distinción, de coloración, y otras cosas también, otras cositas, entonces, son por lo menos, cinco especies de Brickon, de complexo peso, cuatro son nuevas, no están descritas aún, entonces, cada una de estas fotos, es una especie distinta, que si ustedes mirar, bien, entonces, vamos ver, para perceber, que hay diferencia, en la coloración, de la aleta caldada, y de la coloración, de la aleta adiposa, que son las características, más proeminentes, que distinguen, las diferentes, espécies de Brickon peso, los pesos son siempre, Brickon de pequeño tamaño, ¿no? En el año pasado, hay un trabajo, con, con, sequeenciando, citocromo, con COI, hecho por, pesquisadores, acá de Brasil, de Mato Grosso, a Rua de Etiao, de 2019, y esta es la red de apótipos, y encontraron siete tipos, siete tipos, moleculares de Brickon peso, de estos siete tipos, cuatro corresponden a las, a las espécies nuevas, que estamos, que, que yo y Angela, ya habíamos identificado, pero tres, tres de los apótipos, no, serían cosas que, que llamaríamos, simplemente, de Brickon peso. Entonces, hay una divergencia, acá, que no, que, molecular, que no hay, que no hay, no hay reflexo, en la morfología, o sea, de las espécies crípticas, pero, pero, pelo menos, lo que, yo y Angela pudimos examinar, no hay, como, como identificarlos, morfológicamente. Seguiendo ahora, para hablar, para hablar sobre los Brickon, de transandinos, y mesoamericanos, en verdad, entonces, esta es la, la porción del, del, del género que ha, aún, ainda, lo que hacer, taxonómicamente, ainda más, mucho más problemas. Empezamos con, una especie, que en verdad, no es una especie, es interesante, porque no es una especie, solo de, es una especie, compartida, entre la América, do sul cisandino, y América, transandina, que es Brickon Polyleps. Brickon Polyleps, fue descrita, por Mosco Morales, un, un, un pesquisador, de venezuelano, en 1988, de la cuenca del Maracaibo, de Ríos, no, del lago del Maracaibo, mas, sí, en Río, que es, tributario del lago de Maracaibo. Y lo interesante, es que, hay, hay, la especie, ocorre, en la cuenca, de Orinoquía, y de Amazonía, y de Río Tocantins, en Brasil. Aquí, hay un mapa, hay pocos, esos puntos rojos que ven, son pocos, en el oeste de Amazonía, en Perú, y en la cuenca de Tocantins, en el oeste de Brasil, y hay un punto, pero, en verdad, más, en la Orinoquía, es una especie, que está, en todas estas áreas, y es, es interesante, porque no hay mucha, hay una diferenciación morfológica, en las poblaciones de Perú, pero, no mucho, se compara la población de Orinoquía, con la de Tocantins, que son muy apartadas, geográficamente, son muy similares, y, y no parecen ser distintas, de la población de Maracaibo, pero, hay un problema, porque no hay mucho material, el material de Maracaibo, está, no, yo no, no pude examinar, casi, solo un paratipo, entonces, no, no pude ir a Venezuela, cuando estaba haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, hay, hay esas dudas, ¿será que es solo una especie, una distribución tan amplia y disjunta, o hay más de una especie, la especie de Maracaibo, de hecho, la misma que hay en América del Sur, y de Andina, desafortunadamente, hay poco material, para, para, para tener conclusiones, pero la morfología, no parece indicar, mucha diferencia. Entonces, esto es bien, bien interesante, misterioso. En seguida, tenemos brico en rubricauda, que es una especie, que está restricta, al principio, a cuenca de Magdalena, calca, y también al río Rancheri, aparentemente. El problema es que rubricauda es muy similar a polileps. Y si uno me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre polileps y rubricauda? Yo tengo que responder, yo no sé. Yo estaba mirando material de rubricauda, hace dos años, cuando fui a, una de las ocasiones que estuve en Bogotá, en la colección nacional, había un ejemplar, estaba mirando con, con Henry, a Godedo, y es impresionante, porque la similaridad es bien grande. Entonces, hay que decir, esto tiene una cosa que tiene que ser estudada, tenemos que saber si de hecho son especies distintas, yo pensaría que sí, porque es difícil de conceber una especie ocurriendo desde Magdalena hasta el río Tocantins, pero es una cosa que tiene que ser mejor estudada, y hay la necesidad de más material para hacerlo. Y el problema, el problema es que el material está muy disperso en muchas colecciones, entonces, eso hace la más difícil. En verdad, es un tema que es problemático para el reno de rubrica, de una forma en general. Otra foto de el reno de Linares, esta vez es Brickon Murray. Brickon Murray es una especie que muchos hay en Colombia, mucha la mayoría de las personas conoce, porque es un pez muy famoso, de la cuenca de Magdalena, Calca, pero también hay en Sinú, lo que es muy interesante, creo que es el mayor Brickon que hay en América del Sur, Transandina, y es una especie que es claramente relacionada, pertenece a un clado que están, Brickon Hillari, Brickon White es un clado cisandino, entonces, es probablemente la única especie transandina de ese clado, o tal vez haya más especies, porque, en verdad, Brickon Sinúensis, Brickon Murray Sinúensis, descrito por Daldo e Hucinú, que es tratado como una especie distinta, pero, en verdad no sabemos si es realmente distinta o no de Brickon Murray. Entonces, esta es una especie que sería, sería, en fin, una especie bien interesante, desde el punto de vista biografico, y claro, es una especie de las más importantes para la pesca, porque es la de las mayores que hay. Y ahora tenemos que hablar sobre dos especies, especies que son reconocidas como válidas, pero probablemente no son de América do Sul, de Colombia. La primera es Brickon labiatus, que fue descrita en la misma ocasión, en verdad, en verdad no mismo artículo, pero también fue descrita por Stendachner como Murray. Y fue diagnosticada en la época, porque tiene este lábio, lábio, como una, como una plega labial, una cosa así, que es una cosa un poco extraña. Y hay un artículo de un ictiólogo, de un fisiologista, en verdad, alemán, que es de Braun, publicado en la, en Amazoniana, en 83, que percebió que, en verdad, esta característica es una cosa que él observaba, en Brickon, en Brickon que él llamaba bicefalos, pero amazónicos, en que él creaba en Manaus. Esta es una extensión labial que no solo Brickon, otros caraciformes también desarrollan cuando están en una situación de hipóxia, cuando hay poco oxígeno disuelto en la agua. Entonces desarrollan esta extensión labial, que es reversible, para facilitar, para conseguir obtener más oxígeno en la camada superficial de la agua. Entonces, Brown, claro, no era un taxón, pero lo percebió, que no hacía sentido, que la especie fue descrita con un carácter que no era, que en verdad, no era un carácter que tenía importancia real taxonómica. En mi opinión, después de eso, ninguém más realmente habló sobre labiatos, pero en mi opinión, labiatos es simplemente un sinónimo de Brickon Murray, no creo que es otra cosa. Este es otro Brickon que es tanto quanto enigmático, que es Brickon unicolor, también descrito en la misma ocasión que Polileps, por Moscó Orales, fue descrito solo baseado en un ejemplar olótico, que está en una colección un poco obscura de Venezuela, ni siquiera sabemos si aún existe. El ejemplar olótico fue pescado en un lago de piscicultura. en una laguna de piscicultura. Y Moscó Morales menciona que las personas de la región no conocían ese pez. Entonces, para mí, esto ahí es simplemente muy probablemente es simplemente un Brickon amazónico, que es una especie común de Orinoquía que fue translocado para Maracaibo y estaba lá, creciendo. La foto no es buena, pero para mí es muy... yo tendría a pensar que es simplemente un amazónico pálido, solo eso. No creo que sea una especie válido tampoco. Y ahora, movéndonos para otros grupos de Brickon transandinos, hay Brickon albúnus, que es una especie muy singular en la región transandina. Es un Brickon con rocico puntudo, y una dentición con dentes bien desarrollados, puntudos, es claramente un depredador. Es un pez que es endémico, un Brickon relativamente grande, que es endémico del norte, de cuencas del norte de Perú y del sur y del sur y del sur de Ecuador. Y es bien distinto de todos los otros Brickon que existen en la área. Brickon que es una especie bien conocida en Colombia porque es muy bien distribuida, tiene una amplia distribución, está en la cuenca de Calca, de Magdalena, en Dago, en el río Dago, en Río Patía, en el río San Juan y otros ríos del Pacífico colombiano. Como ya mencioné, pertenece probablemente a un grupo monofilético en el que están Brickon Coxsey y Brickon Stosmane, tiene la mancha oscura en el operculo y también la neóorbital no es cerrada. Pero esta amplia distribución y muchos ríos hace pensar que tal vez sea un complejo de especies, pero eso precisa ser estudiado. Tenemos, como podemos decir, dos complejos de especies de Brickon transandinos, además de todas estas especies más singulares que hablé, hay dos complejos importantes de especies de Brickon transandinos. Lo primero es este, lo que estoy hablando de Brickon complexo, de Brickon, no todos, tienen los pequeños ganchos en la letanale pélvica, los machos los desarrollan, pero no tienen otro dimorfismo sexual excepto eso. Pero no solo las especies del grupo dentro, pero algunas otras transandinas tienen también una diferencia de coloración, los machos son dimórficos, por lo menos en la estación reprodutiva, pero algunas de las especies del complexo dentro tienen una letanale desarrollada, bien desarrollada, y bien diferente que es dimórfica también. Entonces, esto es único en lo Renner. Todos tienen una forma de cuerpo un poco diferente, porque es muy anguloso, el pedúnculo caudal es bien bajo, pero el cuerpo anteriormente es alto, entonces, tienen una forma de cuerpo bien singular, y algunas cosas de coloración, entonces, es un grupo que no es reconocido como un grupo aún, formalmente, no hay filorrenias inclusivas, que incluyeron muchas especies de este grupo, pero, y hay también un problema de revisión taxonómica, porque no se sabe si todas esas especies son válidas, o si, tal vez haya hasta más especies, simplemente no se sabe, y es bien distribuido, porque está desde el sur de México, que es donde llega a abrir con guatemalenses, hasta cuencas de norte de Perú, donde llega a bricondéntix, son las machacas de Costa Rica, de Panamá, que son muy bien apreciadas, algunas de las especies que tienen una cosa muy interesante, que en la decisión de Perú, dentex, lo premaxilar, tiene cuatro series de rileras de dientes en el premaxilar, esto es único en la orden calaciformes, son las especies que tienen más rileras de dientes de todos los calaciformes, en el premaxilar, esto es bien interesante, entonces, el nombre dentex es bien aplicado. Y para terminar, sobre los bricons transandinos y de Mesoamérica, hay lo que llamo de grupo atrocaudatus, bricón atrocaudatus, que incluye que sería lo que tiene más especies nominales, más especies consideradas válidas, no nominales, nominales a más, que son sinónimo, imanizadas. Entonces, de espécies válidas hoy, hay atrocaudatus, argéntesos, foleri, médeme, obscuros, oligolepis, petrosos, y tal vez, posadre, no tenemos certeza, posadre puede ser más similar a rene también, y tal vez rene se relacionara a este grupo también, pero todas las especies de atrocaudatus, de este grupo atrocaudatus, tienen esta característica que tienen solo una mancha unmeral y una mancha de un pedúculo caudal, oscuras. Y es bien complejo, porque hay variación, pero es bien difícil, ya examinei mucho material, especialmente de Perú y Ecuador, del complexo trocaudatus, y hay mucha variación, porque están muchas cuencas independientes, pero hay que hacer un estudio muy fino, porque no es triviales, es bien complejo, entonces creo que estamos bien lejos de saber cuántas especies hay, de hecho, en este propósito grupo, en este presunto grupo. Las especies están desde el sur de Costa Rica, donde hay pericón petróxos, que es una especie de Costa Rica y Panamá, hasta el centro de Perú, en las cuencas pacíficas del centro de Perú, en el río Santa, que es un poco al norte de Lima, es donde hay un registro más meridional de Perú, natural caudato, yo hablé sobre enóculos, que sería una especie de un clado de Perú, del leste de Brasil, y que lo brícón es una especie de un clado que es un género monotípico, pero es muy similar a Perú, natural caudato, la diferencia es la dentición, que la dentición es muy similar, es muy interesante, porque es una convergencia muy grande con enóculos, tienen dentes también, que son espatulados, comprimidos lateralmente, y numerosos, probablemente porque tienen una dieta similar, probablemente son fitófagos, eso es lo que parece, lo que sugera esa dentición, como también enóculos. Pero, excepto por la dentición y por un poco por la morfología de la boca, muy similar a otra caudato. En verdad, hay cosas, yo estaba examinando material en colección de Musmi, en Lima, en la Universidad de San Marcos, unos años atrás, en compañía de Hernán Ortega, estaba examinando y era muy interesante, porque claramente había que lo brie con delterodon, brie con otra caudato, pero había cosas que parecian como intermedias. No es que pienso que, no es que creo que son híbridos, simplemente creo que hay más de una especie, hay una especie que es, tal vez no descripta, que es probablemente, que tiene una morfología intermediaria entre a trocaudatos y que lo brie con. Lo que me pareció a época, en verdad, estas son observaciones preliminares, esto precisa ser estudiado. Entonces, claro, y que lo brie con, de facto, en la filogenia molecular, está dentro de, con un ciclado de brie con, que mayormente, que son a espécies transandinas. Entonces, claramente, no es un género válido, pero no fue aún sinonimizado porque hay ese problema de brie con no ser monofilético. Enfim, para terminar, vamos hablar un poco, entonces, sobre salmines, ¿eh? No hay, salmines, claro, diversidades mucho menor que en brie con. Yo revisei los salmines en una tesis de 2006, que por muchos motivos aún no publique. Y vamos discutir algunos de estos motivos. Yo solo describí con mi orientador, con Heraldo Britsky, una especie, que es la especie de San Francisco, salmines franciscanos. Entonces, formalmente, hoy, en verdad, son, en verdad, válidas, hoy, son cuatro especies solo de salmines. Pero hay, y una quinta será validada. Bien, yo publique, yo publique, no, yo no publique mi tesis, es claro que las personas no van a esperar de publicar las cosas antes de seguir trabajando con el grupo. Entonces, algunos trabajos de filorrenas moleculares de salmines, estos son los trabajos más recientes por un grupo de la Universidad Federal de San Carlos, de San Carlos, Machado y Tchau, 2018. Es interesante, porque en esa filorrenia molecular, salmines, una de las poblaciones, una de las cosas, una de las cosas que llamamos salmines equitenses, serían dos especies, que entonces habría más, por lo menos, seis especies de salmines, en verdad más, en verdad más, porque hay otras, otras cosas que ya vamos hablar. Pero vamos hablar sobre las especies una por una, que es más fácil, ¿no? Entonces, aquí es salmines afines, esta es una especie que, claro, todos los colombianos la conocen bien, porque es la gran dourada del río Magdalena y Calca, también hay en el río Ranchería, y sinu también, ahora, en el río Sinu también hay, es un gran salmines, que tiene esta característica, que es esta faixa oscura pós-orbital, recta, bien característica, esta es otra foto de Alejandro Linares, por ejemplo. Y las afines, muchas veces, son mal identificadas, como ocurrían en la cuenca de Urinoquía y la cuenca de Amazonía, pero no hay, no hay afines en estas cuencas, en verdad, todos estos son identificaciones incorrectas de los salmines, que son salmines yquitenses, que son una especie que aún necesitan ser revalidadas, que iremos hablar ahora sobre ella, y ya iremos hablar sobre ella. Salmines brasileños, que son los dorados, la más famosa espécie de dorado, más famosa, porque es una especie amplamente distribuida en cuenca platina, en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolívia, y también hay una porción de la cuenca de madera, Amoré, en Bolívia, hasta Perú, también hay salmines brasileños, en una población disjunta, y los salmines, que es la mayor especie, junto con los salmines de San Francisco, un pece que llega a un metro, más de un metro de comprimiento, 30 kilos, de las mayores reemplares fêmeas, y lo que es muy interesante es que ya muchos estudos, empezando con Rosso en 2002, este es un trabajo más reciente de Rosso en 2017, también los trabajos de Machado, mostran que hay dos grupos genéticos de brasileños, bien distintos, entonces, supuestamente, son dos especies diferentes, pero morfologicamente, cuando lo examiné en 2006, yo percebí que había una cierta variación morfológica, pero no conseguía, era difícil de entender lo que pasaba, tal vez sea relacionado al hecho de haber dos especies, pero tengo que reexaminar todo, no es, y hace 14, 16 años, ya, 14 años, no tanto, pero al menos, y no puedo reexaminar el material por otros proyectos, entonces, de cualquier forma, siendo dos especies, la diagnosi morfológica no es simple, no es trivial, son especies crípticas, pero aún tiene que ser reexaminado eso. Es por eso que no publiquei hasta ahora mi tesis, porque, en verdad, la evidencia molecular, aponta cosas que mostram que es más complexo que la morfología parecía indicar. Pero es una especie que no hay problema ninguno, era bien fácil de diagnosticar, y por eso, por tanto, ya está descrito, que es para salminos franciscanos, que es un borado bien grande, que es endémico de la cuenca de San Francisco en Brasil, solo en esta región, en ningún lugar más. Es bien grande, es tan grande como los brasileños, llega a 1 metro y 30 kilos, los mayores reemplares, es uno de los mayores caraciformes de todos, en verdad, y solo las gamitanas, los grandes, y también los los opres aymara acá en América del Sur son casi tan grandes o tan grandes o tan grandes o tanto. Y este es salminos y que tenés, salminos y que tenés, en verdad, aún no es un nombre que tiene que ser revalidado, porque esta es una especie que fue descrita como holobriconic por Nakashima. Nakashima es un engenheiro de pesca peruano, de origen japonesa, claro, que descreveu en 1841, pero 1941, esta especie, pero sin saber si, se quer saber que eran salminos, ¿no? Então, o que en Brasil dizemos atirou no que no que no 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 fue pura suerte que hay descrito, pero lo nombre es válido, lo nombre es válido para la especie de salminos que hay en Cuenca de Amazonía. Es una especie que es similar a los salminos afins, tiene la la faixa oscura pós-orbital, y hay otras similaridades, pero tiene diferencias principalmente en la letaná, es interesante, entonces, y es no siquiera tan grande, y es una especie que está en Cuenca de Orinoquía y Amazonía, principalmente en el oeste de Amazonía, pero también la Cuenca del río Tocantins, en Brasil, y Cuenca del río Branco, tributario del río Negro, en Roraima, en Brasil también hay. Hay una distribución bien disjunta, bien interesante. La población de tocantins es un poco diferente morfologicamente, hay diferencias en altura del cuerpo, de escamas, es una cosa que yo verifique en mi tesis, y la diferencia molecular es bien grande. Entonces, es una especie distinta y nueva. Y para terminar, Salminos Hilary, que es una especie que también fue mucho citada para la Amazonía y Urinoquía, pero incorrectamente, en verdad, todos los registros de Hilary en la literatura de Amazonía y Urinoquía son, en verdad, equitenses. No son, Hilary es una especie que solo ocurre en la cuenca del río Paraná, en Brasil, llega a Paraguay y Argentina también, y en la cuenca del río San Francisco, también en Brasil, y una cuenca aislada del nordeste de Brasil, que es la cuenca del río Jaguaribe, en Ceará, en Brasil. Entonces, es una especie que solo está en esta región, es bien diferente. Todos los Salminos son similares, pero hay diferencias en conteos, de escamas, en los detalles de coloración, si te miras, es un pez bien blanco, ¿no? En Brasil, uno de los nombres comunes es dorado o blanco, que es una cosa, es un oxímoro, ¿no? Porque es dorado y blanco, pero es que, es como un pez dourado que no es dorado, es blanco, es pequeño, ¿no? Es mucho menor que los Salminos brasileños. Bien, esta fue mi charla, ¿no? Muchas gracias por asistir, y ahora estoy, las cuestiones, cualquier cuestión que ustedes tengan, yo estoy acá para responder. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Flavio. Si hay varias preguntas, vamos a dar inicio a las preguntas de las personas que están dentro.